Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas. Se procede a votar a votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Más Madrid al proyecto de ley de economía circular. Se inicia la votación. Conseguir sacar a Sánchez del Gobierno, lo que tendría que estar haciendo es reduciendo el gasto público. Pero por mucho que yo le daba todos los botones, eso no se apagaba y aparecía en verde. O sea que ni siquiera intentando dar a otros, bueno, son cosas de la tecnología que de vez en cuando pasan, pues lo tendrán que adecuar suito para que no pase el próximo pleno otra vez, porque no vamos a estar ahí otra vez dando a todas las teclas para intentar apagarlo.